Según la encuesta de percepción y victimización en Bogotá, los habitantes de las localidades de la Candelaria, Usme, Fontibón y Usaquén, son quienes más se sienten inseguros. El celular sigue siendo el objeto que más hurtan los delincuentes. Porque vemos que realmente el 56% de los hurtos son celulares. El 16% corresponde a hurtos en efectivo y un 25% a hurtos que se desarrollan en las viviendas. Quienes viven en la Candelaria, Usaquén, son quienes más denuncian ante las autoridades. Lo contrario sucede en Bosa. El delito más denunciado es el robo a residencias. Solamente 34, seguimos con que el denuncio de delitos es muy bajo. Y básicamente los delitos que se denunciaron en este periodo fueron los de residencias, los de comercio se mantienen el 37% y los hurtos a la persona se mantienen realmente el 32%. La encuesta arrojó que el 51% de los hurtos se hace con arma blanca, el 30% con arma de fuego y el 15% a la fuerza. La secretaria de gobierno de Bogotá, Olga Lucía Velásquez, indicó que actualmente se adelantan acciones para disminuir los índices de inseguridad en Bogotá. Vamos a seguir trabajando arduamente 24 horas como lo hemos venido haciendo incansablemente hasta que termine la administración con el fin de disminuir los indicadores que tenemos hoy. A pesar de este trabajo, las instituciones de carácter distrital obtuvieron bajas calificaciones en esta encuesta. Gracias. 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 Gracias.